¿Cómo están? Bienvenidos, estamos nuevamente en estos espacios en los microvideos. Ahora quiero referirme a la primera tarea que tenemos que hacer en este semestre, que es la wiki colaborativa. Por los mensajes de ustedes entiendo que hay unas ciertas confusiones, además que es una herramienta, una actividad relativamente nueva para todos de esta de la wiki, así que quisiera explicarles brevemente en qué consiste esta actividad. La idea es que previo a elaborar las piezas periodísticas, las noticias, las entrevistas, los reportajes, nos demos un tiempito esta semana para revisar lo que son los géneros periodísticos, en concepto, qué es una noticia, qué es un reportaje, la entrevista, la crónica periodística, cuáles son sus elementos, cuáles son sus dinámicas, sus formas, sus estructuras, es decir, todo lo que implica el conocimiento previo, conceptual, teórico, de estas herramientas, de estos géneros periodísticos, para que desde la siguiente semana, que empezamos ya a producir noticias, a producir entrevistas, tengamos claridad, conciencia y los elementos para poder hacerlo de la mejor manera posible. Esto además porque la evidencia en semestres pasados me demuestra que, a veces, cuando vamos ya directamente a hacer la información, a hacer la noticia, a recoger los datos, etc., como que perdemos el horizonte, como que perdemos la claridad de cómo mismo se hace cada una de estas piezas. Entonces, para eso, recurría a dividirles a ustedes en grupos, en cuatro grupos, por cada uno de los géneros periodísticos informativos, en el caso de este primer bimestre. Entonces, al primer grupo le toca trabajar sobre la noticia, al segundo grupo sobre la entrevista, al tercero sobre el reportaje, y al cuarto grupo sobre la crónica periodística. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En cada uno de los grupos van a trabajar individualmente. La división de grupos es nada más para dividir los temas, noticia, entrevista, reportaje y crónica. Entonces, lo que cada uno de ustedes tiene que hacer es ir a buscar en Internet, en las diferentes fuentes que pueden encontrar en Internet, sea bibliotecas, sea revistas científicas, sea videos, YouTube, el Vimeo, audios, en cualquier repositorio de audio, buscar recursos, que puede ser normalmente videos, textos, audios, etc., o lo que ustedes puedan encontrar, y que sea, ¿cuál es el objetivo? Que eso que encontremos, ese video, ese texto que encontremos, sea tan claro, tan preciso, tan útil para ustedes y para todos sus compañeros, de tal manera que el momento que yo necesito pensar, por ejemplo, qué es la noticia o cómo se hace una noticia, puedo ir a ver los documentos, los recursos que ustedes han subido y voy a tener un panorama muchísimo más claro de lo que es este género periodístico de la noticia. La idea es que ustedes busquen recursos que sean útiles para ustedes, que ustedes encuentren el mejor recurso para entender estos géneros periodísticos. Entonces, una vez que ubiquen este recurso, obviamente lo van a mirar, lo van a analizar, lo van a desglosar, y van a hacer un resumen muy cortito, una síntesis de máximo media página, exagerando media página, donde nos cuenten al resto, y en este video, por ejemplo, encontré que habla sobre la noticia y la estructura, y propone una estructura diferente, una estructura narrativa, mi invento en este momento. Entonces, va a estar en su síntesis, en uno o dos párrafos, no más. Y eso, suben a la wiki colaborativa, esa síntesis cortita de uno o dos párrafos, y el link del documento, del video, del audio, de cualquiera de los recursos que encontraron, el link para que todos podamos acceder a ese recurso que ustedes encontraron. Esa es la actividad en la wiki. ¿Cómo tienen que subirla? En la wiki está en el tercer anuncio, si no me equivoco, de nuestra materia, en el EVA, está al final el enlace de la wiki colaborativa en las fechas establecidas. Entran allí y ustedes van a crear un nuevo archivo, un nuevo documento de wiki. Ahí se les genera una pantallita con unos datos informativos muy precisos. Realmente lo único que tienen que llenar es el nuevo título de la entrada que ustedes van a hacer, del aporte que ustedes van a hacer, lo ideal sería que le pongan noticia y el autor, noticia video, noticia audio, entrevista de autor, entrevista video, entrevista audio, para que sea más fácil de saber si estamos recurriendo a una noticia, una entrevista, un reportaje o una crónica. Y crean la página y ahí se les abre el documento para que ustedes suban la información. Tanto la síntesis, que puede ser copy-paste, lo pegan allí o con un documento y el link que estaría incluido en esa información. Absolutamente nada más. Con eso ustedes pueden revisar la wiki, todos ustedes pueden revisar los aportes de sus compañeros y recurrir a la información cuando la necesiten. Si ustedes necesitan saber más técnicas, por ejemplo, para hacer preguntas para entrevistas de perfil, algunos de sus compañeros o varios de sus compañeros pueden haber hecho esa consulta y pueden tener un video tutorial, por ejemplo, que lo subieron, que encontraron de algún lugar, en Vimeo o en YouTube, y les va a ser muy útil esa búsqueda, ese documento, ese recurso que ha subido su compañero. Esa es la idea de la wiki colaborativa, que en conjunto tengamos una serie de documentos, de recursos que nos sirvan para nuestra práctica en este práctico humano. Bien, espero que con esto tenga mayor claridad, tenga más exactitud en lo que tienen que hacer con esta wiki. Recuerden hacerlo dentro de las fechas establecidas y, además, que tienen una valoración de dos puntos en este práctico humano. Así que no dejen de realizarlo y cualquier consulta, ya sea ustedes, estoy siempre a las órdenes para ayudarles. Nos seguimos encontrando, seguimos conversando. ¡Gracias!